El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Hágalo con toda confianza Aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a iniciar este estudio, amados ajim De la primer carta de Kefas La primer carta de Pedro Y vamos a abrir nuestra Tanaj Precisamente ahí en la primer carta de Kefas Y también abran su libreta de apuntes Eso Les tengo una buena noticia Miren, escuchen todos aquí y allá En los últimos días En el consultorio he estado atendiendo personas Como médico Pero muchas de esas personas son cristianos Que quieren hacer el cambio Quieren conocer de la Torah Bendito es Yeshua Mashiach Eso es algo extraordinario Pero lo que a mí me llama mucho la atención también Es que pastores cristianos De otras entidades Es decir, de otras De otros estados de la República Mexicana Inclusive de otros países Me están visitando Como médico Pero ellos vienen más bien también Con la intención de conocer Torah Entonces Nos da mucho gusto Porque Porque hay la oportunidad Gracias al Eterno Que nazcan miles de miles de miles de almas Entonces por eso en el consultorio Allá siempre tengo discos Libros de la Kejilá Etcétera, etcétera Es lo mismo que tú tienes que hacer Allá en tu negocio, etcétera Porque no sabes en qué momento Va a llegar alguien A pedirte información Primer carta de Kefas Shimeón Shimeón Es un hombre Shimeón Pero vamos a ver Lo siguiente Pueden anotar ahí en sus apuntes El ministerio de Kefas Fue de 30 años O sea, de 30 años de duración Ahora muchos Consideran que nunca pisó Roma Pero sí pisó Roma Su ministerio fue de Jehusalén De Jerusalén hasta Roma Él ministró a mucha gente No tanta como Shaul Porque él no fue enviado a los gentiles Aunque siguió los pasos de Shaul ¿De acuerdo? No porque haya sido un shaleaj Un apóstol Un enviado De menos importancia No, pero el Eterno así lo dispuso Él no fue enviado a los gentiles Shaul sí Y la casa de Israel Es de mayor número Eso ya lo sabemos Estudiando las dos casas de Israel Vamos a Juan A Yohanan En el capítulo 1 Y en el verso 42 Anotenlo amados Ajín Yohanan 1 Verso 42 Sí Tienen Juan 1 Verso 42 Y le trajo a Yahshua Y mirándolo Yahshua dijo Tú eres Shimeón Hijo de Jonás Tú eres Tú eres Shimeón Hijo de Jonás Tú serás llamado Kefas Que quiere decir Pedro Pero no tanto Pedro Sino Roca Entonces Recibió un cambio De nombre Por el Eterno Ahora Vamos al libro De los hechos Por favor Vamos al libro De los hechos En el capítulo 4 Vamos para allá Hechos 4 Y en el verso 13 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Entonces Viendo el denuedo De Kefas Y de Yohanan Y sabiendo que eran Hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban Y le reconocían Que habían estado Con Yahshua A ver todos Amén Ahora La cita la puse Porque muchos dicen ¿Cómo alguien Que no sabía Ni escribir bien Pudo haber escrito Una carta? Anoten ese comentario Porque se los van a preguntar ¿Cómo alguien Que ni siquiera Podía escribir bien Bueno Para empezar Nunca se demostró Que O se ha demostrado Que Kefas No sabía escribir Que no tenían Los conocimientos Como otros Shaleajin Por ejemplo Mateo Que era de letras Matiyahu Pero nunca se ha dicho Que no sabían escribir Y Yohanan Era el discípulo amado Y él Escribía perfectamente Entonces Lo que sí A lo que A lo que se refiere Miren si el trasfondo De este comentario En cuanto Se maravillaban Se maravillaban Más bien De la sapiencia De la sabiduría Del Baja Codis Que tenían No tanto De Si escribían O no escribían No hay que poner Tanta atención En eso Atención en eso Amado Sahin Sino más bien Que los líderes Se quedaron Sorprendidos De ver La sabiduría O de presenciar La sabiduría De ellos Ahora Independientemente Si sabía O no Escribir Quefas Porque él Era pescador Vamos por favor Ahí A la carta A primera Quefas Vamos A primera Quefas 5-12 5-12 Y aquí Si Nuestro Buen Saquén Nos va a ayudar A leer 5-12 Primera Quefas 5-12 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Homen Por conducto De Silvano A quien tengo Por aj Fiel Os he escrito Brevemente Amonestándoos Y testificando Que esta es La verdadera Gracia De Elohim En la cual Estáis Entonces Por conducto De Silvano Ahora Silvano Vamos a ver En En primera Quefas 2 Vamos para allá Primera Quefas Vamos a aclarar Ciertas cosas Primero Y nos vamos A la carta Primera Quefas Capítulo 2 Y El verso 7 A los 7 y 8 Si tienen Primera Quefas 2 7 y 8 Amén Para vosotros Pues Los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes A lo cual fueron también destinados Ahora esto está en los salmos Ya lo sabemos Salmo 118 Pero quiero que vayamos a hechos Vamos para allá Hechos En el capítulo 4 Amado Sahin Hechos 4 Y el verso 10 Y el verso 10 Y 11 Y aquí prácticamente Se está repitiendo Lo mismo Por así decirlo Entonces Estos dos pasajes Son el salmo 118 Hechos 4 Verso 10 y 11 Y Primera Quefas 2 7 y 8 Entonces vamos a leer Hechos 4 Verso 10 y 11 Sea notorio a todos vosotros Y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Yahshua Hamashiach de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Elohim Resucitó de los muertos Por él Este hombre Está en vuestra presencia Sano Este Yahshua Es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La cual ha venido A ser cabeza del ángulo Ahora vamos a leer Aunque tenemos la referencia ahí Directamente el salmo Vamos para allá Salmo 118 Vamos al salmo 118 Entonces muchas de las palabras Que decían los shalajín Los apóstoles Para que se entienda Para los nuevecitos Estaban escritas en los salmos Salmo 118 Verso 22 La piedra que desecharon Los edificadores Ha venido a ser la cabeza del ángulo A ver todos Amen Ahora es muy importante Que en tus apuntes Anotes esto Fue el rechazo De los líderes No del pueblo Fue el rechazo De los líderes No del pueblo No del pueblo Sabemos que el pueblo Le amaba Y le seguían multitudes Pero los líderes Pero los líderes Envenenaron a parte del pueblo Aparte Una parte del pueblo Fue envenenada por los líderes ¿Puedo continuar? Amen Ahora Anoten Esta carta fue escrita En el año 64 Después de Yahshua Y como vamos a ver Cuando habla del león rugiente Etcétera Etcétera Tiene un significado Independientemente Que se refiere al diablo Claro Pero esta carta En especial Fue escrita Cuando sucedía La persecución De Nerón Anótenlo Por eso habla mucho De persecución Esta carta Fue escrita Durante la época De la persecución De Nerón ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? ¡Aleluya! Bueno Ahora Fue escrita Para los creyentes En Asia Los creyentes En Yahshua Que estaban en Asia Si pueden apagar Los ventiladores Por favor Fue escrita Para los creyentes En Asia ¿De acuerdo? Ahora Pero en especial Lo que hoy es Turquía Lo que hoy es Turquía Amén Ahora voy a dar un bosquejo Anoten bosquejo De la carta Vamos a ver Del capítulo 1 Del verso Digamos Del verso El verso 1 Habla de una identificación Y de los saludos Entonces El verso 1 Habla de identificación Y de saludos Y hasta la fecha Así escribimos Las cartas El que Suscribe O el que Etcétera Doctor Javier Paracelorio O tú pones tu nombre Se tiene uno que identificar ¿De acuerdo? Identificación Y saludos Luego Del verso 2 Al verso 10 Habla de los escogidos Para el nuevo nacimiento Habla de los escogidos Para el nuevo nacimiento Habla de la herencia Anótenlo De la herencia futura Lo digo Habla del gozo presente Tenemos que estar gozosos siempre Del gozo presente Y habla de la revelación pasada ¿De acuerdo? Entonces Habla de los escogidos Para el nuevo nacimiento Tú la notaste Herencia futura Gozo presente ¿Y qué más? Revelación pasada Ahora Esta carta En estos versos Habla De la preparación Anótenlo Preparación Habla Del precio De la purificación Y de la Y en la práctica ¿De acuerdo? Todo eso se encuentra Del verso 2 Al verso 10 Ahora Nuestro amado Saquem Va a empezar a leer El capítulo 1 Y a medida De lo necesario Yo iré interrumpiendo Para ministrar Omen Kefas Shalyak De Yashu HaMashiach A los expatriados De la dipresión En el Ponto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Ahí está Y sobre todo Era para los de Turquía Hoy Turquía Sigue Elegidos Según la presencia De Elohim Abba En consagración De Roja Kodesh Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Yashu HaMashiach Gracias y Shalom O sean multiplicadas Elegidos Ahí están Los escogidos Para el nuevo nacimiento Ahora ¿Cómo es esto? Si entonces Si hay gente elegida Para nacer de nuevo Irse al cielo Porque eso está predestinado Desde antes De la fundación Del mundo Los que son sellados Los que somos sellados Para las bodas Del Cordero Entonces ¿Por qué el Eterno Permite que haya Tanta gente? El Eterno Ciertamente Ha elegido Algunos Para que se lleve La Si hay elegidos Para que se lleve La Besorá El 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 mensaje Del Brijabashah De la salvación De la Torá Y la gente Escuche Y por su libre albedrío Haga arrepentimiento O se condene Entonces Eso que quede bien claro Si hay elegidos ¿De acuerdo? Fíjense muy bien Elegidos según La presencia De Elohim Abba En Kedushah En la santificación Del Ruach Hakodis Para obedecer Y ser rociados O sea Esto es muy importante O sea Hay gente Que está predestinada Para obedecer Entonces Cuando nosotros En una congregación Ministramos Gente rebelde Que no entiende Que no entiende Esa persona Tiene La oportunidad De hacerte Shuvah Esta carta Es muy profunda De hacerte Shuvah Para salvarse Y dentro de poco Voy a hablar de Shuvah O de Shuvah Que es regresar A hacer arrepentimiento Pero La persona Si no escucha Los consejos Que se le dan Se perderá Es decir El que es escogido El que es elegido Ese no es rebelde En nada Muévete a la derecha Se mueve a la derecha Es un decir Siempre en la Torah Digamos Haz esto No adulteres No hagas esto No hagas el otro Pero ya lo trae Por naturaleza El no pecar Y no se está refiriendo A los 144 mil Sino que hay gente Que nace a silla Y si tú eres de ellos Para acabo del eterno No es para que te jactes Sino para que abras tu boca Y atalayas Que la gente se arrepienta Porque les voy a decir una cosa El que es elegido Como tal O sea El que fue elegido Según la presencia Del Abba En el Raja Codes Ese no se jacta de nada No se jacta Y no tiene miedo de nada Es decir Se lanza la palabra Porque estoy conociendo Varios varones así Aunque son pocos todavía Pero hay gente Que por ejemplo Dice Algo Y después Se retracta totalmente Porque tiene miedo Y entonces Esa persona No fue elegida Entonces Tú velo en tus hijos Hay hijos muy obedientes Ellos no necesitan Más Que tú les digas Haz esto Y lo hacen Pero Pero no son maliciosos No me refiero nada más A una obediencia Debe y lava los trastes Si no es una obediencia En general No le gusta el pecado No le gusta ver La cosa mala De esa gente Es la que El eterno se vale Para llevar su evangelio Para que se entienda Tres Bendito el Elohim y Abba De nuestro don Yashu HaMashiach Que según su grande compasión Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Yashu HaMashiach De los muertos Entonces aquí está la intervención De nuestro don Yashu HaMashiach Ahora Porque una gente elegida También necesita la salvación Es decir Una gente elegida También necesita la salvación Sigue Para una herencia incorruptible Ahí está la herencia Que te decía yo La herencia futura La herencia futura Tiene que ser incorruptible Sigue Incontaminada E inmarcesible Reservada en los Shamaim Para vosotros Entonces hay gente Que ya nació para eso Ahora Si tú Dices bueno Yo fui muy pecador Todos fuimos pecadores Pues pero Pero hay gente Que fue muy pecadora O sea Como puedo decir esto El pecado escandaloso El asesinato El adulterio La perversión total Tienes la oportunidad De salvarte Pero el eterno Se va a valer De alguien aquí en la tierra Que te hable Que te arrepientes Acepta eso Y te salvas Bendito es Yashu HaMashiach Estoy hablando así Porque esto va a ser a futuro Este video Lo van a ver Millones de almas Y tú dirás Ay que jacancioso No Lo estoy soltando por fe Igual el audio De acuerdo Si tú ya eres salvo Aleluya Y si no haces Shuvah Cinco Que sois guardados Por el poder del ojín Mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero Entonces vean La gente obediente La gente elegida Ya está guardada Por el poder del ojín Y tiene mucha fe Esa gente Esa gente no vacila Esa gente No tiene trastorno bipolar O es un decir ¿No? Es decir Bueno ahora amanecí Con mucha fe y de buenas Y al otro día Ahora amanecí No Podemos tener algún dolor Y a lo mejor No estamos muy de buenas Tenemos un dolor Pero nuestra fe está grande Esa es la diferencia Por favor Entiendan bien Amado Sahin Si tú no fuiste De los elegidos Porque esta carta Lo habla claramente Déjate ministrar Déjate ministrar Y verás la luz De Yahshua Entonces Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero Y ya viene el eterno ¿Sí? En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas ¿Por qué? Porque estaba La persecución de Nerón Tenemos que entender El tiempo En que fue escrita La carta Ahí por ejemplo No se tentaban El corazón Crucificaban a mil Los colgaban De un madero O crucificaban Bien crucificados Mil O sea Y luego Los rociaban Con material Inflamable Y les prendían fuego Entonces Era una persecución Terrible Para los primeros Mechijim Tú y yo No hemos pasado nada Y aún así Nos quejamos No es correcto eso Aleluya Bendito es el Abacadosh Entonces Soportar Diferentes pruebas Siete Para que sometida Prueba vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Se hallada en exaltación Esplendor y honra Cuando se ha manifestado Yashu HaMashiach Cuando se ha manifestado Yashu HaMashiach Será en el Natsal Él vendrá en Yonterúa Dentro de un par de años Ya no tarda mucho Bendito es el Abacadosh Entonces Él va a purificar El remanente De la casa de Judá Él va a purificar El remanente De la casa de Israel No creas Que el remanente Porque eso nos tiene Que quedar bien claro A mí me queda bien claro El remanente Va a ser purificado Pasado en fuego Dos terceras de la casa de Judá Dice el profeta Dice el profeta Zacarías Zacarías Van a ser raídas de la tierra Está Está escrito Y una tercera parte Que es el remanente Esa va a ser pasada Todavía por fuego Si quieres al ratito Lo leemos A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo Inefable y esplendoroso Esa es la fe O sea no lo hemos visto Pero creemos en él Sentimos su presencia Aquí está Yahshua Aleluya Y allá también Sigue Obteniendo el fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas El fin De la fe El fin No es el término de No Es el propósito Para salvación Sigue Los profetas Que profetizaron De la gracia Destinada a vosotros Inquirieron Y diligentemente Indagaron Acerca de esta salvación Amén Escudriñando Que persona Y que tiempo Indicaba el roja Codes de Mashiach Que estaba en ellos El cual anunciaba De antemano Los sufrimientos de Mashiach Y las exaltaciones Que vendrían tras ellos Ahora Aquí es algo importante Bueno todo es importante Escudriñando Que persona Y que tiempo Indicaba El roja Codes De Mashiach Que estaba en ellos A ver Aquí viene una persona Dice yo quiero ser Congregante de gozo y paz Si No se ve un crecimiento O no se ve un Auténtico teshuva En tres meses No lo tendrá nunca No lo tendrá nunca Es decir Lo que le toca Esto es para ustedes Amados roín Y ancianos Aprendan esto Porque aquí está Es escudriñar No es juzgar A la ligera Es escudriñar Si se da uno cuenta Por el discernimiento Del roja Codes ¿Qué persona Ya tiene el roja Codes Y qué persona No Lógico Amados Por favor Alguien que hace La shonjará Alguien que Crea divisiones Alguien que hace El mal Etcétera Etcétera Que no tiene bien Puesta la vestimenta Etcétera Lógico que no tiene El roja Codes Fíjense muy bien Escudriando Qué persona Y qué tiempo Indica el roja Codes Que está en ellos No sé si me voy Dando a entender ¿Sí? Entonces Tú llegaste A esta congregación Y sigues Igual de rebelde Quiere decir Que por discernimiento No No tiene el roja Codes No tiene ese roja Codes Porque no ha habido Frutos dignos De arrepentimiento Tal vez sigas Viniendo a la congregación Aquí y allá Por Porque tienes que venir Y ya Dices ¿A qué me quedo A mi casa? ¿A qué otra congregación Me voy? Mejor voy allá Pero no hay un cambio En la vida ¿Sigue? A esto se les reveló Que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban las cosas Que ahora O son anunciadas Por los que Os han predicado La besorá Por el roja Codes Enviado de los Shamaín Cosas en las cuales Aneran mirar los Malajín Ahora Voy administrando A ver Lo voy a leer A esto se les reveló Que no para sí mismos Sino para nosotros Es decir No nos jactemos Los que tienen Los dones Del roja Codes Etcétera No te jactes De que tienen Los dones Del roja Codes Si no tienes Que administrar eso Porque el Eterno También nos va a demandar eso Las cosas Anunciadas Por los que Han predicado La besorá Por el roja Codes Enviado del cielo Si O sea que El mensaje Fue enviado Desde los Shamaín Cosas En las cuales Les anhelan Mirar los Malajín ¿Cómo es eso? El hecho De predicar La salvación No le fue dado A los ángeles Sino a los seres humanos Los ángeles Anhelarían Ministrar salvación Ellos Ministran muchas cosas Ministran sanidad Cuando está uno En peligro Etcétera 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 Eso es a lo que Se refiere Trece Por tanto Ceñid los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo En la gracia Que se os traerá Cuando ya Shohamashiach Sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino Como aquel que os llamó Es Kadosh Sé también vosotros Kadoshim En toda vuestra manera De vivir Y si tú recuerdas Eso nos va Nos lleva Levítico Vaikra Y qué significa Si no La alimentación Kosher ¿Recuerdan eso? Sí Es decir Que una persona Se va a caracterizar De que tiene el Ruaj Hakodes Porque se preocupa De su alimentación Pero lógico Tiene el Ruaj Hakodes Entonces no puede Hacer la Shonjara Al mismo tiempo Comer Procurar Toda la comida Y la bebida kosher Y todo Todo limpio Todo limpio Pero teniendo Pero teniendo Una lengua De serpiente Por lógica El discernimiento Dice No tiene Ruaj Hakodes Ahora Ya estamos aquí Desde el verso 10 Anótenlo Del verso 10 Hacia el capítulo Yo diría 3 Verso 7 De lo que es Una nueva conducta O sea Ya se nació De nuevo Entonces Del capítulo 2 Verso 10 Al capítulo 3 Verso 7 Ya es una nueva Conducta Cambia La persona Cambia No dice Estoy escuchando Un audio O no dice La persona Ya escuchó Un audio Y ya está Cambiando Ya está Cambiando Si ya empezó A cambiar Pero no ha Cambiado Todavía Aquí ya es Una nueva Conducta Una nueva Que llamados Ajim Y aquí trata Quefas La conducta Como testigos Anótenlo La conducta Como ciudadanos La conducta Como esclavos En aquel tiempo Ya expliqué Eso en la Torah La conducta En la familia Y lógico Si estamos Hablando De la familia La conducta Como esposas Ustedes Ajayot Y nosotros La conducta Como esposos O sea Que conducta Tenemos como esposos Tu que conducta Tienes como esposa Das testimonio De ello Una buena Conducta Amén Entonces A ver Vamos A leer El verso 15 Dice Dice Sino Como aquel Que os llamó Es kadosh Sed también Vosotros Kadoshin En toda Vuestra manera De vivir Es decir Que no No se trata Nada más De comer kosher Sino de no Tener pecados De otra índole Porque escrito Está Sed kadoshin Porque yo Yo soy kadosh Verso 17 Y si invocáis Por Abba Aquel que sin Excepción De personas Juzga Según la obra De cada uno Conducidos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Aleluya Porque somos Peregrinos Y vamos A estudiar Los salmos Graduales Y los salmos Graduales Hablan de Peregrinos Que iban a Yehushalayim Al templo Subían las 15 Escalinatas Se iban diciendo Un salmo Por cada escalón Entonces Que todo el tiempo Que pasemos Aquí en la tierra Ya lo vimos En otra administración La pasemos En completa Kedusha En completa Santidad ¿Por qué? La respuesta Está en el 18 Omen Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra vana Manera de vivir La cual recibiste De vuestros padres No con cosas Corruptibles Como oro o plata Ahora recuerda Está hablando A los creyentes Judíos No a los goyín Le está hablando A los judíos A los yehudín A los yehudín Que habían creído En Yashua Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibiste De vuestros padres No con cosas Corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre Preciosa Me voy a adelantar De Yashua Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Recuerda que Rabinato Siempre ha Hecho muchas cosas Y entonces Aquí le está hablando Quefas claramente Tú no fuiste Comprado con oro Y plata Que se le dio Al cohen fulano Estoy hablando tal cual O al cohen Perengano Tú fuiste comprado Con la sangre bendita De Yashua Si me doy a entender Porque siempre ha habido Mucha corrupción En la actualidad Hay muchísimo Más corrupción Amados No se espanten Sigue Ya destinado Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los posteros tiempos Por amor de vosotros Y mediante el cual Creéis en Elohim Quien le resucitó De los muertos Y le ha dado esplendor Para que vuestra fe Y esperanza Sean en Elohim Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Mediante el roja Codes Para el amor fraternal No fingido Amaos unos a otros Entrañablemente De corazón puro Entonces nuestro amor No debe ser fingido Jamás Amén 23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Elohim Que vive y permanece Para siempre Aleluya Y esto ya lo hemos ministrado Ya lo hemos ministrado El verso 24 25 Bastante Pero no suficiente Entonces el 23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Fíjense Siendo renacidos No de simiente corruptible No de los sacrificios De los animales Como antes Sino de incorruptible Por la palabra de Elohim Que vive ¿Quién es la palabra viviente? Yahshua Sí Y permanece para siempre Aleluya 24 25 Porque toda carne Es como hierba Y todo el esplendor del hombre Como la flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Mas la palabra del Adón Permanece para siempre Y esta es la palabra Que por la besorá Ha sido anunciada Y eso lo estudiamos En Isaías 40 Entonces recuerden La palabra Hecha Hecha carne Yahshua Ahora Seguimos con el capítulo 2 Y entonces aquí habla De la nueva conducta En varias áreas De la vida ¿Sigue? Desechando pues Toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y todas las detracciones Todos el uno O men Entonces esa es una nueva conducta Porque se sigue con engaño Con mentiras Con hipocresía No se vive como Como pan matzo Con envidias Y todas las detracciones Pecados Etcétera Entonces no se puede hablar De una nueva conducta De un nuevo nacimiento El 2 Desead como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis para salvación Entonces se crece Aquí está hablando De que se crezca Se crezca Una leche diluida En lo físico No va a dar un buen Crecimiento a los niños Una leche buena Va a dar un crecimiento A los niños Cuanto más lo espiritual Para nosotros Sigue el 3 Si es que habéis gustado La benignidad del Adón Eso está en el Salmo 34 Sigue Acercándoos a él Piedra viva Desechada ciertamente Por los hombres Mas para el Ojim Escogida y preciosa Ya lo leímos Sigue Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y que una Kadosh Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables al Ojim Por medio de Yashu HaMashiach Por lo cual también Por lo cual también Contiene la escritura Y aquí Pongo en Sion La principal piedra del ángulo Escogida Preciosa Y el que creyera en él No será avergonzado El que creyera en Yashu No será avergonzado Bendito es el Abacados Ahora En Apocalipsis 1.6 Dice que nos hizo a todos Kuanin No sacerdotes Sino Kuanin Servidores de Yahweh Entonces Nosotros Dice Vosotros también Como piedras vivas Aquí en el 5 Como piedras vivas Entonces Anunciar La Torah Anunciar Que Yashu es el Mashiach Sigue por favor Para vosotros pues Los que creéis en él Es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores Desecharon Ha venido a ser La cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes A lo cual Fueron también destinados Esto es la palabra Salva o condena O sea se condena A la propia persona Pero la palabra Le es testigo Por así decirlo Entonces Ha venido a ser La cabeza del ángulo Esto lo pueden explicar bien Los arquitectos Los ingenieros Una piedra Que sostiene En sí voy a explicar algo Aunque no soy arquitecto Ni ingeniero Los arcos Porque en aquel entonces La arquitectura romana Prevalecía Y hasta la fecha Los arcos La piedra del ángulo Es la piedra Que está mero en medio De esa piedra Depende mucho El sostenimiento Del arco En sí Ahora Sigue Porque está refiriendo A Yehudim A judíos No a Goyim A judíos Diez Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo Pero que ahora sois pueblo Del Ojim Que en otro tiempo No habíais alcanzado compasión Pero ahora Habéis alcanzado Rahamim Entonces el pueblo No es porque No se está refiriendo A Goyim Se está refiriendo en sí A judíos Que ya no guardaban Torah Sigue Amados Yo os ruego Como a extranjeros Y peregrinos Que os abstengáis De los deseos carnales Que batallan contra el alma Manteniendo buena Vuestra manera de vivir Entre los gentiles Para que en lo que murmuran De vosotros Como de malhechores Exalten a Elohim En el día de la visitación Al considerar Vuestras buenas obras Ahora En el libro de Osea Ya está ministrado 1 y 2 Ahí explico Que el pueblo No era pueblo Sí Pero aquí Las situaciones Dice En el 12 Manteniendo vuestra Buena Vuestra manera de vivir Entre los goyim Para que entonces Ellos entendieran También la Torah Sigue Por causa del Adón Someteos a toda institución humana Ya sea al rey Como a superior Entonces tenemos que seguir En cuanto No salga la bestia Bella ¿Verdad? Y eso a Mesías le reprenda Estar sujetos A las autoridades Una vez que salga la bestia Que vamos a estar sujetos A esa autoridad Eso es lógico Porque Él Va a ser autoridad Y él va a decir Pónganse el chip Nosotros no vamos a ponernos Esa cosa ¿Verdad? Y entonces Hay que saber Discernir esos 14 Ya los gobernadores Como por él enviados Para castigo de los malhechores Y exaltación De los que hacen bien Es lo mismo que Está ministrando Shaul Que La policía Por así decirlo Para que se entienda Es la que tiene la espada En este caso Ahora la pistola Para hacer el bien Aunque a veces No es tanto así ¿Verdad? ¿Sí? Porque esta es la voluntad De Elohim Que haciendo bien Hagáis callar la ignorancia De los hombres insensatos Solamente con esto Porque esta es la voluntad De Elohim Que haciendo bien Hagáis callar La ignorancia De los hombres insensatos Entonces nosotros Muchas veces No discutimos No se trata De discusiones Y demás Con tu buen comportamiento Callas a los demás Toda su la shonjara Se va a la tierra O sea que Tú compórtate bien No hagas caso Y callas la ignorancia De la gente insensata Aleluya ¿Sigue? Como libres Pero no como los que tienen La libertad Como pretexto Para hacerlo mal Sino como siervos De Elohim Entonces nada de libertinaje Todo en libertad En la Torah de Yahshua ¿Sigue? Honrad a todos Amad a los ajín Temed a Elohim Honrad al rey Entonces honrar A todos Sí a todos Amad a los ajín Temamos a Elohim Y que se le daba Honra en aquel tiempo Entonces al que estaba De rey Etc Aquí está hablando De los sirvientes 18 Criados Estad sujetos Con todo respeto A vuestros amos No solamente A los buenos y afables Sino también A los difíciles De soportar Aleluya ¿Sigue? Porque esto merece aprobación Si alguno a causa De la conciencia Delante de Elohim Sufre molestias Padeciendo injustamente Pues ¿Qué esplendor es Si pecanos Oyes bofeteados Y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno Sufrís y lo soportáis Esto ciertamente Es aprobado Delante de Elohim Eso es muy importante Eso es muy importante Todos el veinte Amén Pues Es que esplendor Es que esplendor Que gloria Para los novencitos Es Si pecando Sois abofeteados Y lo soportáis Mas si haciendo lo bueno Sufrís Y lo soportáis Esto ciertamente Es aprobado Delante de Elohim Lógico Cuando se peca Se es abofeteado Y lo soportábamos ¿Por qué no soportar ahora Las críticas Por tu vestimenta? Aleluya Si Amén Veintiuno Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Mas si acpadeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas Entonces seguimos sus pisadas Él es el ejemplo máximo Sigue El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Bendito Esa es Mas si Entonces No hay hombre que no peque Por lo tanto Él es Elohim Sigue Quien cuando le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba la causa Al que juzga justamente Ahora eso está en Isaías 43 Sigue Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis sanados Isaías 53 Sigue Porque vosotros Ereis como ovejas descarriadas Pero ahora Habéis vuelto Al roe de vuestras almas Bendito Esa es la vaca Dos Eso está en Isaías Ayahu Isaías 53 6 Amén Ahora el capítulo 3 El capítulo 3 Habla Todavía va a hablar Sobre las esposas Y los esposos Pero en el capítulo 3 Para que no se nos vaya a pasar Anoten Del verso 8 Al capítulo 4 Verso 19 Habla de esto De una nueva persecución O sea se había soltado Otra persecución De Nerón Pero Quefas Como apóstol Como Shaleah Como discípulo De Yahshua Mashiach Anima A que A decir esto La injusticia Va a ser vencida O es vencida Me dicen Cuando pueda continuar Amado Sahin Si Que tu conducta Aquí está diciendo Quefas Que tu conducta Sea compasiva Y limpia Como se había soltado Una nueva persecución El capítulo 4 Habla De soportar El sufrimiento ¿Cómo soportar El sufrimiento? Viendo a Yahshua Entonces En su actitud Anótenlo En el servicio A los demás A los Sahin Y en la fe Que ya sabe Lo que significa Creer, confiar Y obedecer Entonces Todavía Vamos a Se va a hablar Aquí de las esposas La manera de vestir Y demás El capítulo 3 Amen Asimismo Vosotras mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Aleluya Nada más con eso Se han ganado Sin palabra Por la conducta De sus esposas Sigue Considerando Vuestra conducta Casta y respetuosa Casta, limpia Pura y respetuosa Aleluya Sigue Vuestro tabío Vuestro tabío No sea el extremo De peinados Ostentosos De adornos De oro O de vestidos Lujosos Pero sí Pero sí Pero sí se puede Arreglar la persona Cuatro Sino el interno El del corazón En el incorruptible Ornato de un espíritu Afable y apacible Que es de grande estima Delante de los jim Aleluya Pero no Porque si no Entonces se caen En la mugre Perdóneme la expresión Cuando salía yo a ministrar Había mucho eso Se me acercaba la gente Para que yo orara Yendo a una congregación Donde podían estar limpios Me decían ¿Verdad que lo que importa Es el interior? No Aquí dice que también Lo exterior O sea Todo que sea interior Y exterior Aleluya Sigue Porque así también Se ataviaban en otro tiempo Aquellas cadoshot mujeres Que esperaban en el ojim Estando sujetas a sus maridos Como Sara obedecía a Abraham Llamándole señor De la cual vosotras Habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien Sin temer ninguna amenaza Entonces ¿Cómo tratas a tu marido? Si es un mesiánico Aunque no sea un mesiánico Tienes que tratarlo bien Etcétera Dependiendo Hay excepciones Pero no me refiero Que lo trates mal Pero si es un borracho Drogadicto Que no cumple con nada Bueno Entonces ya hay otra cosa Que hacer Pero en cuanto La mujer Debe de hablar Con respeto a su marido Porque El marido es Coen Es autoridad En el hogar Dada por el ojim Aunque no te guste Aleluya Si Sigue Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas Sabiamente Dando honor a la mujer Como vaso más frágil Ahí está la cuestión Que el marido Debe tratar Como vaso frágil A su esposa Sigue Y como acuerderas De la gracia De la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Aleluya Eso Eso Porque hay cantidad De jezabeles A nivel mundial Entonces la mujer Debe de comprender Cuál es su lugar Y el hombre igual Pero ahora Con lo que decíamos Estéticas unisex Playeras unisex Pantalones unisex Como se llama Zapatos unisex Todo unisex No hay una división Digamos Sigue Finalmente Sed todos de un mismo sentir Compasivos Amandos fraternalmente Teniendo rajamín Amigables Aleluya No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuisteis Llamados Para que heredases bendición Aleluya Entonces aunque nos difamen A ti y a mí Aunque hablen mal No devolver mal por mal ¿De acuerdo? Sí Bendecir 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 a los que los maldigan Dice Yahshua ¿Sí? Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua de mal Y sus labios no hablen engaño Apártese del mal Y haga el bien Búsquela Shalom Y sígala Porque los ojos del Adón Están sobre los justos Y sus oídos Atentos a sus oraciones Pero el rostro del Adón Está contra aquellos Que hacen el mal A ver todos Vamos a leer el verso 12 Fuerte Amén Aleluya 13 ¿Y quién es aquel Que os podrá hacer daño Si vosotros seguís el bien? Más también Si alguna cosa Padecéis por causa de la justicia Muy dichosos sois Por tanto No os amedrentéis Por temor de ellos Ni os conturbéis Y es que estaba la persecución Estaba la persecución De Nerón A ver El 13 ¿Y quién es aquel ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien O sea Si seguimos el bien Que es la Torah De Yahshua Los malajín Los ángeles Acá para alrededor nuestro Pero no está diciendo Ayuno Etcétera ¿Por qué me pasó esto? Aquí está Entonces subrayen eso Amados A Yahshua ¿Y quién es aquel Que os podrá hacer daño Si vosotros seguís el bien? Entonces Lo que sí les puedo decir Es que tenemos Más bendición Que cosas malas Que nos sucedan Más como se están poniendo Las cosas a nivel mundial Más también Es como si dijera Quefas Pero Si alguna cosa Padecéis por causa de la justicia Muy dichosos sois Por tanto No os amedrentéis por temor de ellos Ni os conturbéis Fíjense muy bien como dice No os amedrentéis por temor de ellos Ni os conturbéis A ver Todos el 13 El 14 Pero bien fuerte Amados Amén Aleluya Aleluya 15 Sino honrada el ojín El adón en vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre Y reverencia ante todo El que os demande Razón de la esperanza Que hay en vosotros Y a veces las pruebas No, no, no a veces Siempre las pruebas son para Probar nuestra fe Y para hacernos más fuertes todavía ¿De acuerdo? Entonces va a haber gente Que te va a causar problemas Etcétera Como cuando yo iba al radio Hablaba yo de la Torah Los invitamos al Shabbat Miren es el día del adón Del Señor Etcétera, etcétera Por acá acababa yo Luego la secretaria decía Doctor Tiene usted varias llamadas La primera Sí, dígame ¿En qué le puedo servir? Usted no me sirve para nada Ni para el arranque ¿Qué le podía contestar? O sea Va uno a dar un mensaje de amor Justicia Y de inmediatamente Las amenazas de esto Y del otro Etcétera, 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 etcétera Entonces No pasa nada No os amedrentéis Por temor de ellos Dice Ni os conturbéis Aleluya Amén Diecisiete Porque mejor es que padezcáis Haciendo el bien Si la voluntad del Ojim Así lo quiere Que haciendo el mal Aleluya A ver todos el diecisiete Omen Eso es definitivo Si nos van a injuriar Si va a haber esto Si va a haber otro Por hacer el bien Aleluya Pero no por robar unos refrescos O alguna cosa O sea Que terrible sería eso Seguimos Porque también Mashiach Padeció una sola vez Por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos al Ojim Siendo la verdad Muerto en la carne Pero preservado en Ruach Él padeció Amén Si En el cual también fue Y predicó a los espíritus Encarcelados En los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez esperaba La paciencia del Ojim En los días de Noaj Mientras se preparaba el arca En la cual pocas personas Es decir Ocho Fueron salvadas por agua El Tevilá Que corresponde a esto Ahora nos salva No quitando las inmundicias De la carne Sino como la aspiración De una buena conciencia Hacia el Ojim Por la resurrección De Yashua Hamashia El Tevilá nos salva Pero quiero aclarar Otras cosas aquí Dice en el diecinueve En el cual también Fue y predicó A los espíritus Encarcelados Los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba La paciencia del Ojim Que en los días de Noaj Mientras se preparaba El arca En la cual pocas personas Es decir Ocho fueron salvadas Por agua Recordemos esto Amado Sahin Porque muchos Mesiánicos Dicen No Eso no sucedió Yashua No fue al centro De la tierra Él fue al centro De la tierra Aquí lo dice Es decir Fue Pero muchos Piensan que fue A predicarles O a ministrarles Para que fueran salvos No Ya estaban condenados Simplemente Lo que hizo Yashua Fue ir Y decirles las razones Por las cuales estaban ahí Si me doy a entender Porque ha habido Mucha confusión Si fue y predicó Para que Esas almas Se arrepintieran Se arrepintieran Y se salvaran No, no, no Ya estaban condenadas Simplemente Explicarles Así como cuando Sea el final Del milenio Y el eterno Saque al infierno Y lo lance Al lago de fuego Dice Que toda persona Va a comparecer Ante él Les va a explicar Por qué Los manda Al lago de fuego El bautismo O sea El tevil A qué corresponde Esto Ahora Nos Salva Nos Salva No quitando Las inmundicias De la carne Sino como la aspiración De una buena conciencia Hacia el ojín Por la resurrección De Mashiach Yashua Ahora Esto ahora Nos salva La idea es esta A ver Como me parece Una contradicción El bautismo En sí No salva Sino que Es El tevilá Es el inicio De lo que va a ser A ver Si no entonces Todos los que pasaban Por el mar rojo Hubieran sido salvos Pero porque Eso lo tragó Después La tierra A coraj No sé si me doy A entender Sí Porque todos Fueron bautizados En la nube Y en el mar Dijo Shaul No Sí Entonces el tevilá Es el inicio De lo que es Por así decirlo Una nueva vida En cuanto a las aspiraciones Que tiene uno Para no pecar Veintidós Quien ha habido Subido los shamaín Está a la diestra De lo jim Y a él están sujetos Malajim Autoridades Y potestades Amén Ahora seguimos El 4 Eso ya lo hemos ministrado Bastante En el salmo 110 Verso 1 Seguimos con el 4 Entonces basta ya de eso Basta ya Dice el 2 Para no vivir el tiempo Que resta en la carne O sea el tiempo Que nos resta De aquella que venga Yasha O si es que morimos Queremos esperarlo O sea que el eterno Nos lleve hasta que él venga Pero no sabemos Para no vivir el tiempo Que resta en la carne Mientras estamos en este cuerpo Conforme a las concupiscencias De los hombres Sino conforme a la voluntad De lo jim Basta ya el tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada a los goyim Bastante ofendimos Al eterno En otras palabras Andando en las civias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominables Idolatrías Basta ya Bastante ofendimos A la vaca 2 Como un mesiánico Que ya recibió Tevilá Y Britmilá Y tiene su Va a seguir haciendo La shonjara No ha nacido de nuevo Recuerden lo que me hice En un inicio 4 A estos les parece Cosa extraña Que vosotros no corráis Con ellos En el mismo desenfreno De disolución Y os ultrajan Todos el 4 O men A ellos les va a extrañar A tus antiguos amigos A mis antiguos amigos Les extraña Que estamos aquí Recatados Bien vestidos Estudiando Torah Que trabajamos honradamente Etcétera Les extraña eso A esto les parece Hace cosa extraña Que vosotros no corráis Con ellos Hacia la cantina Hacia el prostíbulo Etcétera Hacia las maquinitas Del diablo Etcétera Con ellos En el mismo desenfreno De disolución Y os ultrajan O sea te critican Pero ellos Muertos Y velad en oración Recuerda esto Recuerda esto Muchas traducciones Recuerda esto La iglesia católica romana Dice Reza 10 rosarios Para que el muerto Que está En el purgatorio Pueda salir de ahí E irse al cielo O sea hay muchas cosas Mezcladas Entonces tenemos que Tener mucho cuidado Más el fin de todas las cosas Se acerca Sed pues sobrios Y velad en oración A ver todos El 7 Omen Más el fin de todas las cosas Se acerca Sed pues sobrios Y recuerden Que si eso lo dijo Hace dos mil años ¿Cuánto hoy? Siga Y ante todo Tened entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitud de pecados Aleluya O sea no es que Se han perdonado Los pecados Sino que se cubren Los pecados En cuanto que el eterno Ve Que una persona Que tiene amor Ya no va a pecar Y si hizo teshuva Entonces ya fueron Perdonados sus pecados Es a lo que se refiere No que el amor Nada más cubra Los pecados Solamente Yahshua Los puede perdonar 9 Hospedados los unos A los otros Sin murmuraciones Aleluya ¿Sí? Cada uno según el don Que ha recibido Ministre a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia De Elohim Si alguno habla Hable conforme A las palabras de Elohim Si alguno ministra Ministre conforme Al poder que Elohim da Para que en todo Sea Elohim Exaltado por Yahshua Mashiach A quien pertenecen El esplendor Y el imperio Por los siglos De los siglos Omen Amados No sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Os aconteciese Recuerden que estaba La persecución De Nerón ¿Sí? Si no gozaos Por cuanto sois participantes De los padecimientos De Mashiach Para que también En la revelación De su esplendor Os gocéis con gran alegría Si sois vituperiados Por el nombre de Mashiach Sois muy dichosos Porque el imponente Ruaj HaKodes El Elohim Reposa sobre vosotros Ciertamente De parte de ellos Él es plasmado Pero por vosotros Es exaltado Amén Así que Ninguno de vosotros Padezca como homicida O ladrón O malhechor O por entremeterse En lo ajeno Pero si alguno Padece como Mashiach No se avergüence Sino exalta El Elohim Por ello Aleluya Todos el 16 Amén Amén Ahora La tradición Marca muchas cosas Y eso es prácticamente Posible que haya sucedido Esto Kefas Está administrando A un grupo De personas Y en ese momento Ve Él Voltea Y ve como Una guardia romana Ya venía para apresarlo Y él sigue hablando Y sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Se lo vamos a ver En la segunda de Kefas Sigue hablando Le sigue administrando Vienen por él Suben los soldados romanos Lo apresan No amablemente Lógico Y después Lo encarcelan Una vez encarcelado Entonces Después se cumple La profecía De nuestro don Yahshu HaMashiach Kefas Ahora tú puedes ir Y venir Después vendrán otros Te amarrarán Y te llevarán A un lugar Donde no quieras ir ¿Recuerdan eso? Amen Sigue Porque es tiempo De que el juicio Comience por la casa De Elohim Y si primero comienza Por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos que no obedecen A la besorá de Elohim? Tremendo 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 Esto está tremendo El juicio va a empezar En casa de Judá Después hacia la casa de Israel Se volteará el dragón Yahshu HaMashiach Le reprenda ¿Cuál será El fin de aquellos Que no obedecen Ni siquiera A la Torah? Y Si el justo Con dificultad Se salva ¿En dónde Aparecerá El impío Y el pecador? ¿A qué se refiere Esto? Porque un sadic Se salva Pero Les voy a hacer Un comentario O sea Nos salvamos Gracias al sacrificio De Yahshu HaMashiach A lo que se refiere Es que hay gente Que quiere ser justa Y tiene muchas luchas Con su concupiscencia Por eso Siempre estamos Ministrando Y ministrando Y rompiendo maldiciones Y demás Deja eso No veas eso Etcétera Etcétera A eso se refiere Esto No quiere decir Que un justo No se salve Pero No es que Aquí está Por así decirlo La idea Un poquito confusa Si el justo O sea El que quiere ser justo Con mucha dificultad Lucha Contra su propia Concupiscencia Se le quieren ir Los ojos Pero los controla Se le quieren ir Los ojos Pero los controla O sea Es dificultad A eso se refiere ¿En dónde Aparecerá El impío Y el pecador? O sea El que da rienda Suelta A sus ojos Y a sus manos Y a todo Sigue con el 19 De modo que los que padecen Según la voluntad De lo jim Encomienden sus almas Al fiel creador Y hagan el bien Aleluya Bendito es el abacados Capítulo 5 Este capítulo 5 Habla de Responsabilidad Mucha responsabilidad Y aquí Y aquí es una enseñanza Para todos los Ruín y Saquenín Los ancianos Los Saquenín Que se dediquen A pastorear El rebaño Ese es el papel De un anciano A pastorear El rebaño Los jóvenes Pueden poner abajo Amados Aquí en sus apuntes Los jóvenes A someterse A sus padres A la autoridad En la que Amados Permanecer firmes De acuerdo Y llega a la conclusión De la carta Entonces Habla de mucha responsabilidad Y que los ancianos Pastoren Que es a lo que están Los jóvenes A qué Aleluya A someterse A ver Cinco amado Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos De Mashiach Que soy también participante Del esplendor Que será revelada Apacentad la grey Del ojim Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto Aleluya Fíjate todo lo que recomienda Aquí a los pastores Que sea voluntario Que no sea por ganancia Y luego deshonesta Y que sea con ánimo pronto Aleluya O sea que sirvamos al rebaño Sirvamos al eterno A través del rebaño Con excelencia Tres No como teniendo señorío Sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo ejemplos De la grey Tenemos que ser ejemplo Y no No tener Como teniendo señorío No, no, no Porque no Sino estando Cuidándolos Pero siendo ejemplo Sino como Cuatro Y cuando aparezca el príncipe De los pastores Vosotros recibiréis la corona Incorruptible De esplendor Y todo esto puedes escuchar Coronas y galardones Ahí vas a encontrar Mucha información más De la bendita Tanaj Y cuando aparezca el príncipe De los rohín De los pastores Entonces aquel pastor Que haya sido obediente Que no haya tenido ganancias Deshonestas Que sea Voluntariamente Y con amor Y con ánimo Pronto Entonces él recibirá recompensa Bendito es Yahshua Mashiach Cinco Igualmente jóvenes Están sujetos a los ancianos Ahí está sobre lo que les platicaba yo Y luego Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque el ojín resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y esto lo cité en el tema del orgullo Que está grabado en un audio de GozoyPaz.mx Entonces igualmente Jóvenes Están sujetos a los ancianos Desgraciadamente Vemos rebeldía en los adultos En los jóvenes Porque los jóvenes Son reflejos de los padres Etcétera Pero también vemos Familias muy hermosas Muy, muy bonitas Donde hay sujeción al Eterno Bendito es el abacados El ojín resiste a los soberbios Y da Rahem Gracia a los humildes ¿Seis? Humillaos pues Bajo la poderosa mano del ojín Para que él los exalte Cuando fuere tiempo Amén Entonces El Eterno dijo Si uno se exalta Será humillado Si se humilla Será exaltado ¿Sí? ¿Sí? Ahora Para los que tienen ansiedad Todo el tiempo Aquí está la cura Siete Echando toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Tremendo No te preocupes Por lo que vas a comer En la gran tribulación Yashua Gamashia lo dice Las aves del cielo No se preocupan por ello No siembran ni ciegan Y ninguno de ellos Muere de hambre Aleluya Pero tenemos que trabajar A ver Todos el siete Omen Echando toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De nosotros Entonces Afanémonos por este día Porque el otro día Traerá también su afán Dice Yashua Entonces Si tú tienes muchas preocupaciones Tú Amado Que estás en Estados Unidos Norteamérica Y demás Todos tenemos preocupaciones O ocupaciones Dice aquí Echando toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De nosotros Bendito es él No faltará nada Hombre Aleluya Aleluya Luego el ocho Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente anda Alrededor Buscando a quien devorar Y entonces Él se refería Específicamente A Nerón Que era una representación De Hasatán Porque la persecución Estaba muy fuerte Pueden estudiar Algo de De historia Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Y lógico Se está refiriendo A Hasatán Sí Yashua Me decía Le reprenda Pero en especial Había ciertos personajes Como en este caso Nerón ¿Nueve? Al cual resistir firmes En la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros ajín En todo el mundo Todos los hermanos Tienen problemas Todos Todos los hermanos Todos tienen alegrías Todos tienen tristezas Todos tienen ilusiones Anhelos en su corazón Todos tenemos eso Sí Entonces dice Al cual resistir firmes En la fe O sea Al mal Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo ¿Por qué dijo eso? La persecución estaba Para ellos Todo el mundo Era el imperio romano Tenemos que entender eso Ese es el contexto De la carta O sabía Queefas Que había Un continente americano A ver No No sabía eso Entonces Se estaba refiriendo Al imperio romano Como tal El 10 Mas el Elohim De toda gracia Que nos llamó A su esplendor Eterna En Yahshua Hamashiach Después que hayáis Padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Amén Está hablando De la persecución Que venía con Herón Ahora nos estamos Preparando Para la persecución Que hará la bestia Yahshua Hamashiach Le reprenda Puedes decir Un amén Amén Aleluya Cada vez que se Menciona algo profético Di amén Aprovecha Hasta eso Aleluya Dice Después de que Hayas padecido Un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Once A él sea el esplendor Y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Y entonces Viene ya La despedida Si Por conducto de Silvano A quien tengo poraj fiel Os he escrito brevemente Amonestándoos Y testificando Que esta es la verdadera gracia De Elohim En la cual estáis La que Gilak Está en Babilonia Elegida juntamente con vosotros Y Marcos Mi hijo Os saluda Saludaos unos a otros Con un beso de amor Shalom Sea con todos vosotros Los que estáis En Yashu HaMashiach Omen Bendito es el abacados Entonces tienes el resumen Ahí de la carta Bendito es Yahweh De la primera carta De Kefas Entonces hasta aquí Llegamos con la administración De la primera carta De Kefas Si el Eterno lo permite Amado Sahim No nos vamos a A desconectar Vamos a exaltar Todos juntos Si el Eterno lo permite En Erech Shabbat Iniciaremos Los salmos graduales Y vas a ver Cómo te vas a gozar Y si el Eterno también lo permite En ocho días Vemos la segunda carta de Kefas Y si el Eterno lo permite